El Evangelio de San Lucas Dice el Evangelio, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Por eso la escuchamos con toda reverencia y trataremos de cumplirla con toda diligencia. Del Evangelio de San Lucas, en el capítulo octavo, versículos 16 a 18. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, y qué maravilla al iniciar la semana, el Señor nos lo recuerda. Debemos ser como la luz. Nuestra vida no debe ser oscura, mucho menos inútil. Debe dar la luz. Y así como el esplendente sol da luz, también un pequeño fosforito da luz. Y una pequeña luciérnaga da luz graciosa en la noche. Señor, que nosotros de seguro no podremos dar luz como el sol. Pero sí podremos dar, aunque sea, una pequeña chispa de luz en la vida de nuestros hermanos. Una chispa que ilumine un poco su vida, que ilumine su rostro con una sonrisa, que ilumine sus ojos con una luz de esperanza, que ilumine sus labios con un rictus de cariño y de sonrisa. Y sobre todo, que su vida se vea iluminada, que nunca nadie se sienta en la oscuridad donde haya un cristiano que de cerca esté dándole amor, luz y vida, la que viene del Señor. Nos bendiga y guarde el Señor Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.